Yo soy un servidor público y tengo el honor de ser miembro del Gobierno de España y por tanto tengo una enorme responsabilidad, como la tenemos todos los compañeros y compañeras que formamos parte del Consejo de Ministros. Y nuestra responsabilidad es que nuestro país cada día sea mejor, que tengamos unas instituciones democráticas que funcionen, que lo hagan con todas las garantías, que protejamos nuestro Estado de Derecho y en eso está el Gobierno, su conjunto. Y estamos, desde luego, la ministra de Defensa y yo estamos trabajando para ello y ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con ella y le trasladé todo mi apoyo, toda mi solidaridad y todo mi afecto. Es en lo que estamos trabajando. El Gobierno en su conjunto está trabajando cada día para esclarecer los hechos que tuvimos conocimiento durante el fin de semana y después de esclarecer los hechos que seamos capaces de tomar medidas para que no se vuelvan a repetir. Es un episodio muy grave del que hemos tenido conocimiento, un ciberespionaje al presidente del Gobierno, a la propia ministra de Defensa y por tanto vamos a esclarecer los hechos y vamos a hacerlo cuanto antes para poder tomar medidas para que esto no se repita más.